¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo Weekly Review, esta serie donde hacemos un Squad Builder en función de los dos jugadores que nos ceden del equipo de la semana por ser la versión Super Deluxe de FIFA 17. Si queréis ver que dos jugadores no salieron y como no salieron, bueno, tendréis una pestaña apareciendo por aquí y abajo en la descripción un link al vídeo donde hicimos el pack opening, donde bueno, también podéis ver algunos sobres de 15k y demás historia. Los que nos tocaron fueron Kalinic Yves, delantero de la Fiorentina, y Filipe Luiz Scrim, lateral izquierdo del Atlético de Madrid, con lo cual teníamos que preparar una plantilla que fuera un híbrido de BBVA brasileño, Serie A y demás. Antes que nada, también deciros que lo voy a probar en el clasificatorio de FUT Champions de esta semana en la que estamos. Ahora ya estamos clasificados, de hecho vais a ver todas las fases, pero como ya sabréis, estos jugadores nos los ceden durante tres partidos y el clasificatorio son cuatro. Con lo cual, el primer partido utilicé un equipo, una híbrida alemana, una cosa bastante sexy. Si queréis que os la traiga, pues dejármelo abajo en comentarios, simplemente aquí veréis los goles y demás, pero bueno, si os mola la historia, pedírmelo en comentarios y yo os lo traigo. Sin más, reventar el botón de like. Vamos a empezar aquí, ahora os enseñaré la plantilla rápidamente con los números finales. Filipe Luiz cuando lo probamos estaba en la chetada máxima en 93 de media, ahora ya, bueno, pues cuando lo veáis tendrá 86, ya será un puta mierda de la vida, pero hielo que hay. Así que lo dicho chicos, reventar el like, suscribiros, comentar aquí abajo si os mola esta serie y demás, y recordar que esta semana, el miércoles, tendréis un nuevo weekly pack con los nuevos ifs que probaremos. Nada más, yo por aquí me despido, vamos a seguir ahora analizándolo, pero como siempre eso, reventar el like, suscribiros, que esta serie a mí personalmente me mola mucho hacerla. Y creo que a vosotros también os gusta mucho por el tema de la variedad que traemos aquí de jugadores, plantillas y demás historias. Vamos con la plantilla chicos, vamos a ver los datos de estos jugadorazos. Bueno chicos, pues aquí estáis viendo la plantilla. De la mitad hacia adelante, Calcio A, de la mitad hacia atrás, Liga Santander, un equipo que no es nada de otro mundo, donde veis que en la portería tenemos a Sergio Asenjo, lateral derecho la cobrita a Lora, Capitano, Musacchio y Santos de centrales con Filipe Luis, Scrim que ya veis que está en 86 ahora mismo, luego tenemos a Hernanes, Vanega y Condogbia, Caletti, Callejón, extremo derecha, delantero centro Kalinic, el delantero de la Fiore y extremo izquierda, pues Filipe Anderson. Vamos a ver los números de Filipe Luis, como podéis ver, en tres partidos, dos goles y una asistencia, nada mal para un lateral izquierdo, como podéis apreciar, llega bastante bien arriba. Y el delantero centro Kalinic en tres partidos, tres goles y una asistencia. Sin más, vamos a empezar ya a ver lo que vienen siendo los resúmenes de los partidos. Empezaremos, como os he comentado, por la primera ronda, que utilizamos un equipo de la Bundes mezclado ahí con unas cosillas, pero bueno, aquí veis al rival que nos tocó. Hazard de extremo izquierda, Mané el Chetao, el one to watch de extremo derecha y para empezar, pues, Centrín y gol de Wilson. Así empezaba el primer partido, minuto 7, aunque bueno, enseguida ahí vamos a nosotros a poner en cura al rival. Ahí veis el golpeo de Héctor, una buena intervención de nuevo Chala Nogluay buscando el hueco. Se hacía el espacio, la reventaba para donde check, pero bueno, ahí aparecía Werner, que es el delantero que utilizamos. Ya os digo, si queréis que os enseñe esta plantilla, pues, reventar el botón a like y pedírmelo en comentarios. Y os hago una plantilla aquí para que la veáis de la Bundes. Seguíamos empujando, aquí veis a Schurle, que es un Chetao de la hostia, por si lo queréis pichar. Y el centro para Robben, que cabeceaba fuera completamente solo. Seguía empujando nuestro rival, balón para Wilson, uno contra uno. Wilson de mi vida, paradón ahí de Horn, pero aparecía Hazard y nos la emplumaba de nuevo. Seguíamos empujando, minuto 60, recuperado muy bien Thiago Werner, Chala Noglu, que este sí que la revienta, chavales, la petardea. Que flipáis con el 23 a la espalda, ¡pam! Poníamos las talas en el marcador, aquí veis a Schurle, 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 pum, Schurle para adentro, la asistencia de Werner. Y bueno, le decíamos, ¿qué me estás contando, máquina? Antes de que acabe el encuentro, veis aquí a Robben sacándose el miembro terriblemente. Y bueno, una muy buena parada de check. Primera ronda, pum, eliminado, segundo rival. Aquí nos salía pues con Douglas Costa, Belarabi, Reato Sánchez, Chicharito, bueno, Manolas con Naldo, bueno, un equipazo de la hostia. Y la cosa iba a empezar pues muy parecido al partido anterior. Balón ahí, Chicharito, ¡pam! Ya nos colocaba el primer gol en el minuto 5. Esto empieza así, hay que dejar que se confíen. Recuperábamos ahí muy bien aquí ya con el equipo que os enseñé antes. Ahí la tiene Filipe Luis que dice, espera, venga para allá, toma Mirlo. Recordad que en este momento Filipe Luis tenía 93 de media, o sea que tol, tol, chetau. Hernanes que la reventaba, paradón de Horn, una buenísima intervención aquí. Bueno, pues tras una pifia de la defensa Banega, con un tiro de calidad que por cierto Banega tirando a colocar es brutal. Ponía el 2-1, Caletti de nuevo para Hernanes que la volvía a reventar y volvía a hacer un paradón de Horn. Pero así acababa el encuentro, 2-1 y pasábamos ronda. Aquí nos salía nuestro rival pues con un equipín, ya veis, Turé, Musa, Martial, Marez, bueno, Smalling de central. Bastante bien el equipo rival. Pero bueno, aparecía Banega en acción, minuto 4, y si a la espera Cora el que empieza marcando soy yo. Banega que va muy fino, eh chicos. Aunque enseguida iba a aparecer Musa, como veis bastante lento. Se tira en segada y sin problema bate a Senjo. Una de las cosas mágicas de Lorita, saque de banda largo, chetadísimo. Y ahí, bueno, Kalinic que remata y una buena interacción de Schmeichel. Se haría empujando nuestro rival con Fellaini aquí a Senjo. Tiene que lucirse primero ahí y luego, bueno, la atrapa ante Fellaini que es un demonio de la hostia, pero bueno. Banega que se guía con la pelota, se la pone ahí a Kalinic. Kalinic que la lleva, Kalinic que regatea, con un poco de fortuna le queda el rechace. Y bueno, Kalinic con pierna izquierda abría la lata de su cuenta particular y reventaba la bola al fondo de las mayas. Minuto 46, aquí la vuelve a tener Filipe Luis. Fijaros en Filipe Luis, se va aquí hacia adentro, se va hacia afuera Filipe Luis. Y la revienta durísima para forzar un córner. Ese córner lo íbamos a botar aquí, pum, balón que vuela, rematamos. La topa Schmeichel y Kaletti en segunda instancia casi coloca el 3-1, pero no fue. De nuevo aquí Filipe Anderson, la revienta completamente solo, pero la lanza afuera. No tiene una especialidad de golpeo, digamos, muy buena Filipe Anderson. Y de nuevo Filipe Luis, aquí corriendo la banda, ya veis que no para de correr. Pasecito, el rebote, la hostia santa, al final con una potra terrible. Kalinic marca el gol, aunque tengo que deciros que este no se lo contabilizó a él, sino que puso gol en propia. Kalinic que la revienta ahí, una muy buena parada de Schmeichel. Seguíamos empujando, minuto 70. Filipe Anderson en velocidad, pateando like a boss. Mete el balón ahí, la tiene Hernanes, que la pone ahí para Vanega. Y Vanega, pues, a colocar, como ya os comenté, vamos, es que las ajusta terriblemente bien. Seguíamos aquí, bueno, Martial que recuperaba esta pelota. La tiene ahí. Juan Llama por dentro para Batshuayi. Pasecito y, bueno, intentaba apretarnos un poco hasta que al final, en el 90, pues, nos colocaría este, el 4-3, con una muy buen gol ahí, pues, de Batshuayi. Asistencia de Smalling, que ya estaba en ultra ofensiva. Y tuvimos este córner justo antes de que acabara el encuentro, donde Callejón remata completamente solo, pero la desvía por encima del larguero. Y entrábamos en el último encuentro, si no me equivoco. Teníamos la final contra un chaval que venía con ese son chetao, con Boni. Bueno, venía con un equipo bastante bueno, pero la cosa iba a empezar así. Filipe Luis que la pincha, Filipe Luis que tira un centro y Kalinic que abre la lata en el minuto 10. Un buen centro y muy buen remate. Iba a tener aquí una ocasión Boni, la revienta durísima. Senjo tiene que lucirse, una buena parada. Filipe Luis que seguía por ahí, aparecía muchísimo en zona de tres cuartos, hace esta diagonal. Iba por aquí, iba por allá, iba por el otro lado y marca el 2-1. A 1, un buen gol ahí de Filipe Luis. Hostia, ahora que me doy cuenta no os puse el gol. Bueno, pues nada, no sé qué coño hice de ese gol. La cuestión, que el 2-2 apareció por aquí ya, ¿vale? O sea, me acabo de fumar un gol del rival. Bueno, ya lo que hay, tampoco sería para tanto. La cuestión, que Kalinic, el más listo de la clase, la recupera ahí. Y 3-2 por listo y por tocacojones, porque el pavo este, cada vez que marcaba, me hacía la mierda esa de baile de los cojones. Bueno, aquí Boni que la vuelva a reventar, para donde a Senjo. Y aquí, en el minuto 52, recupera a Filipe Anderson. Se la deja, ¿a quién? A Vanega y Kaz Vanega, pues con el interior, colocar el 4-2. Y es lo que hay, al final, pues bueno, Filipe Anderson iba a tener aquí una buena jugada para Kalinic. Kalinic, 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 Kalinic. Para donde Bravo y ahí, bueno, pues la ocasión que quedó, nada. Minuto 70, balón ahí por dentro para Sonson, para Wilfried Boni. Y Wilfried Boni en el 70, que iba a colocar el 4-3, apretaba el marcador. Iba a tener alguna ocasión, aún cerca del final, donde aquí vais a ver a Filipe Luis Providencial. Con amarilla se la juega terriblemente y probablemente salvará el gol del empate. Fijaros en esta contra, chicos, con el rival volcado arriba del todo. Filipe Anderson que se va, Filipe Anderson que se va, la pisa, la coloca, amaga, tira y al palo. O sea, completamente solo, menos mal que no me hizo falta. Y así quedó el partido. Ya visteis que os fumé el primer gol suyo, pero tampoco fue a parar a ninguna parte. Y con este equipo, con estos jugadores y con este resultado, conseguimos la clasificación semanal para el FUT Champions del Finde. Ahí veis a Filipe Luis, que bueno, se agenció el brazalete de capitán. Tenéis por ahí detrás a Villa en segundo plano, siempre en banquillo, siempre presente por si se necesita. Cobrita, Lora, sacándose el miembro, pues ya veis, de lateral derecho, que es un chetau de la hostia. Y bueno, pues para acabaros voy a traer un sobre de mejora de oro. Dos jugadores únicos que dije, bueno, vamos a cerrarlo sacándonos el miembro. Vamos a sacar aquí alguna carta tochés, tochísima y super fedeada. Pero bueno, ya os digo que puedo anticiparos que no, no salió así nada. Ya estáis viendo ahí los sobres del próximo Weekly Pack. Y nada, chicos, pues si os ha gustado el vídeo, suscribiros, reventar el like, comentar. Y nada, nos vemos en próximos partidos, en próximos vídeos, en próximas simulaciones, en próximas historias. Un abrazo, chao.